... aló aló son dos accidentes, dos accidentes son Reventa de llanta no? Claro De llanta De lona la llanta no? De lona Lo ha cortado, algo ha cortado Quedra Allá la ha venido cortando Allá está la huella Iban a volar ustedes? Si, íbamos a Agueral Se rompió la llanta Iban a almorzar, a pasear? A almorzar un rato Exceso de velocidad amigo? No creo, vivimos así Nos pasaban todavía los carros Hace que tiempo ha sido el accidente? Menos de 5 minutos Tal vez ha sido por la pensadura de la llanta? Ese más seguro, es eso Todos ilesos? Si, gracias Felizmente 13 días Tu venias ahora? Si estamos manejando Venias a exceso de velocidad o no? 110 La llanta no? Ha estado degastada la llanta no? Si, si Siempre en este tipo de rutas hay que tener El consejo, creo que la experiencia hay que tener llantas nuevas no? Mira como esta la llanta Mira como esta la llanta Al lado de la ventana Al lado de la ventana Si Si Ahí va Hola 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 ¿Quieres ayudar? Hola No, 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 no. Sí, pero luego que está conmigo. Sí, señor. Sí, señor. No se puede hacer que así. Yo creo que es bueno que lo hagan.